Algunos cambios de comportamiento en gatos que parecen ser inofensivos o que han aparecido durante mucho tiempo pueden representar que algo no está bien con tu gato. ¿Alguna vez has visto a tu gato lamiéndose tanto y acicalándose de forma frecuente al punto en que se lastima? Hoy vamos a hablar de cuáles pueden ser las causas y razones de por qué tu gato puede estar haciendo esto. Yo soy Laura Londoño, médica veterinaria zootecnista, experta en comportamiento animal y estoy muy feliz de que hayas llegado a este video porque hoy vas a aprender las razones de por qué los gatos pueden acicalarse al punto en que se generan lesiones, alteraciones y que puede desencadenar un problema mayor. Así que si te gustan los gatos recuerda suscribirte a mi canal de YouTube haciendo clic en la parte de abajo en el botón donde dice suscribirse y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Primero vamos a clasificar las causas de por qué el acicalamiento excesivo en gatos aparece y hay dos causas. La primera causa es una causa comportamental y la segunda es una causa médica. Vamos a iniciar hablando de las causas comportamentales. Este primer grupo incluye cualquier cosa que desencadene un problema de comportamiento en gatos que represente estrés, ansiedad, por ejemplo una mudanza, un cambio en el hogar, un cambio en la bandeja de arena, en la alimentación, en las rutinas, un viaje, cualquier situación que puede desencadenar estrés, ansiedad o incomodidad en nuestro gato puede hacer que aumente el acicalado. También puede hacer que disminuye, pero en este caso nos estamos basando en por qué mi gato se está acicalando al punto en que se empieza a autolesionar, porque es muy frecuente que ellos empiecen a acicalar tanto que se empiezan a lesionar. Alguna vez tu gato te ha lamido para demostrarte afecto y amor en una mano o en un pie y lo único que queda es un raspón y un enrojecimiento en tu piel. Esto sucede porque los gatos tienen unas papilas en la lengua. Si alguna vez has visto la lengua de un gato, sabes que parece un cepillo y que es muy, muy carrasposa. Esto tiene diferentes funciones que hablaremos en otro video, pero esto hace que no sea muy cómodo cuando un gato te lame. Así que cuando ellos se acicalan y se lamen, también se pueden hacer daño cuando esto es excesivo. Como ellos tienen una capa de pelaje tan grande, es raro que se logren hacer daño, pero cuando este acicalado aumenta y aumenta, llega al punto en que sí se pueden lastimar. Puede haber alopecia, que es esa pérdida de pelo en una zona puntual en donde se está acicalando más de lo que debería y pueden haber enrojecimientos o incluso sangrados. Entonces esto puede ser por una causa de estrés, así que verifica si hay algún cambio brusco en casa. Y la segunda causa es una causa médica y acá tenemos como principal razón el dolor. Cuando los gatos tienen dolor en alguna zona de su cuerpo, se empiezan a acicalar más de lo que deben. Y te pongo el ejemplo, cuando tú te lastimas, por ejemplo, el codo, lo primero que tú haces es sobártelo de esta forma. Porque como tenemos mecanos receptores que perciben esa sensación al nosotros lastimarnos, en el momento en que nos frotamos o alguien nos hace este movimiento, eso ayuda de alguna forma a aliviar el dolor. Entonces los gatos, cuando algo les duele, se empiezan a acicalar más esa zona. Entonces si ves que se está acicalando más una pata o la cola o un miembro anterior o posterior o en la barriga, esto también puede representar dolor. Así que debes consultar con tu veterinario para ver si puntualmente hay dolor en esa zona. Y otra causa médica sería una alteración dermatológica. Cuando hay, por ejemplo, alguna alteración dermatológica que genera prurito, es decir, que rasca o pica esa zona, el gato se va a acicalar más de lo normal. Lo importante es entender que sea cual sea la causa, es importante consultar con nuestro veterinario porque no es normal que los gatos empiecen a autolesionar y que se acicalen tanto al punto en que se generen daños y laceraciones. Por eso te recomiendo consultar con tu veterinario. Espero que te haya servido este video. Cuéntame en los comentarios sobre qué otro tema te gustaría que habláramos de nuestros gatitos. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.